Música Ciudad industrial de Nuevo León, el nombre de Apodaca proviene del obispo de Linares, Salvador de Apodaca y Loreto, pero el principio más remoto de lo que hoy es el progresista municipio, se inició con una modesta estancia, una especie de hacienda pequeña, y fue el europeo Gaspar Castaño de Sosa el primero en establecerse en las proximidades del Ojo de Agua, por eso el nombre inicial de lo que hoy es Apodaca fue Estancia Castaño. Música En la cabecera del municipio se encuentra la comunidad parroquial de San Francisco de Asís, que inicia sus actividades siendo atendida solo con misas eventuales por el padre don Nicolás Andrés Molano, quien fue el primer sacerdote asignado para atender a esta comunidad. Construida en el año 1806, la parroquia de San Francisco de Asís del municipio de Apodaca, Nuevo León, se conserva como una de las más antiguas de la zona de aquella época. A este lugar llegan los feligreses para venerar a su santo, y fue construida con arcilla por pobladores de la zona. A través de los años y hasta la fecha se han efectuado algunas mejoras, ampliaciones y remodelaciones, que han sido de vital importancia para tener un templo en condiciones dignas. Bienvenidos una vez más a tu programa Esto es México, soy tu amiga Dexa Vásquez, y en nuestro recorrido por el estado de Nuevo León decidimos llegar a un municipio muy importante, como es Apodaca, capital industrial. Un municipio innovador, con industria, pero también historia y sabor. Te invito a que nos acompañes en este recorrido. Comenzamos. Esto es México. Música Una ciudad sin fronteras para el desarrollo y una muestra son sus más de 60 parques industriales de clase mundial con los que cuenta. Múltiples hoteles y plazas comerciales han densificado la zona en los últimos años. Gracias a su actividad laboral, es el municipio más atractivo del estado para la inversión nacional y extranjera. Dos importantes aeropuertos, capaz de transportar a más de 16 mil personas al día, provenientes de más de 40 territorios. Música Música Apodaca, ciudad industrial de Nuevo León. Música En el municipio de Apodaca hay un poblado llamado Agua Fría, en el cual puedes degustar deliciosos antojos. Este lugar es famoso por sus quesos y empalmes. No lo dudes, en tu visita Apodaca, date la vuelta a Agua Fría. Música Me encuentro en estos momentos en el poblado de Agua Fría, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. ¿Se encuentra conmigo? Daniel Talancón, de la empresa Lácteos Agua Fría. Daniel, ¿nos puedes contar un poco de los orígenes de este lugar? Claro que sí, la idea surgió del ingeniero Jorge Luis García Martínez, había mucha producción de leche sobre la zona, se le ocurrió la idea de realizar derivados de la leche, como el queso, yogur, entre otras cosas. Perfecto, Daniel. ¿Y qué hace especial a estos quesos de otras marcas? Es un queso tradicional, es un queso elaborado artesanalmente y el sabor es delicioso. Muy bien, pues vamos a probarlo un momentito más, pero antes de que esto suceda, ¿puedes hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo? Claro que sí, son bienvenidos a probar nuestros quesos, están muy ricos, así como la variedad de empalmes que tenemos, van a venir para acá, si vienen, los prueban, no se van a arrepentir. Claro que sí, ahorita vamos a pasar a degustar estos deliciosos quesos de agua fría. Este es tu programa, esto es México, continuamos. ¡Gracias por ver el video! Y desde este ícono tan importante como es el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, aquí en Apodaca, Nuevo León, te invito a que continúes con nosotros. Esto es México. Continuamos. ¡Gracias por ver el video! Seguimos recorriendo los rincones de Apodaca y en estos momentos nos encontramos en el restaurante Los Fresnos, un restaurante tradicional, 100% familiar. Y en estos momentos me encuentro con Andrés Ham, él es el capitán de meseros aquí en este lugar. Andrés, ¿nos puedes hablar un poco de los orígenes de este restaurante? Hola, buenas tardes. Para mí es un placer poderlo recibir aquí en este restaurante. Es un restaurante que se ha formado a través de la excelencia en los productos y en la calidad en el servicio. En 1971 inicia como propiamente la Cantina del Pueblo. A través de la demanda de sus clientes nos solicitan ya alimentos y empieza a darse la generación del boom de lo que es la cocina regional. Desde sus inicios, pues el visionario fundador de este restaurante hace hincapié en mantener una cocina muy tradicional con excelente sazón. Y esto nos permite que al pasar los años vaya dándose un crecimiento a lo que viene siendo el año de 1996, en el cual pues propiamente se convierte ya en un restaurante familiar. Claro que sí, pues aquí vemos una gama de varios platillos tradicionales. Se ven la verdad muy deliciosos, muy sabrosos, pero queremos que nos dé una poca más de información de cada uno de ellos. Con todo gusto. Mira, en la parte de la esquina, o sea, son la parte de lo que manejamos las entradas, ya sea en forma separada o pueden ser como una parrillada. En ello podemos ver lo que es el tradicional guacamole acompañado de su pico de gallo. Lo acompañamos de gorditas de manteca, de maíz y típico queso flameado con chorizo. Estas son las partes de entrada de lo que viene siendo una parrillada. En la parte de aquí podemos ver nosotros lo que viene siendo un corte que es uno de los mayores demandados aquí en el restaurante, que son las agujas de rip. La calidad de nuestros proveedores nos permite colocarnos en una posición muy aceptable para nuestros clientes. Más acá tenemos lo que viene siendo el clásico machacado, es un machacado. El machacado viene siendo la carne seca que nosotros mismos preparamos en lo que vienen siendo nuestras parrillas. Es algo muy característico de aquí del estado de Nuevo León, que viene siendo el cabrito asado. Aquí podemos ver la presentación de una pieza de cabrito que se acompaña con una ensalada y lo que tenemos aquí es un pecho, un pecho de cabrito. Este es un asado de puerco, es un platillo regional, viene siendo un costillar de puerco que se prepara con manteca de puerco. Y el ingrediente base vienen siendo los chiles que se utilizan para su preparación. Este lo acompañamos con lo que es arroz y frijoles. Los frijoles con veneno es un platillo que es tradicional, muy tradicional de aquí, porque se maneja el frijol de frito con la grasa que da el asado de puerco. Entonces toma un sabor muy rico y se acompaña de una costillita de puerco. Unos camarones rellenos, camarones rellenos que son camarones que se rellenan con queso asadero y se envuelven con tocino. Se pueden manejar como los ves ahí, con lo que viene siendo un camarones rellenos a la plancha o pueden ser empanizados. La guarnición que vemos acompañando es un puré de papa con arroz y verduras al vapor. Este es parte de lo que vienen siendo algunos de nuestros productos. Pues nuevamente les reiteramos el agradecimiento por su visita e invitarlos a que conozcan nuestra diferente gama de productos de excelente calidad y conozcan la excelencia en el servicio que nosotros manejamos para todos nuestros clientes. Nosotros nos encontramos ubicados en el centro de Apodaca, en la calle Zaragoza 349 Sur, esquina Garza García y contamos con nuestra sucursal en el Parque Industrial Estiva. Los esperamos en cualquiera de ellos y dénse la oportunidad de conocerlos. No se van a arrepentir y les agradecemos esto. Pues le agradecemos, señor Andrés, que haya permitido que el programa de Estudio México estuviera en estos momentos aquí para la grabación de este programa en Apodaca. Y pues ya escucharon de viva voz esta invitación. Recuerden, en su visita por Apodaca no deje de llegar al restaurante Los Frenos. Es un restaurante tradicional con mucha calidad. Esto es México, continuamos. ¡Suscríbete al canal! Esto es México, conducido por la licenciada Abexa Vásquez. ¡Suscríbete al canal!